Hola Eddie, espero estés bien. Estoy aquí en Acapulco, aquí tengo un camión. Allá atrás hay otro camión. La ayuda sí está llegando, no digan que la están quitando, no es cierto, sí pueden mandar ayuda, no hay problema. Nosotros hemos pasado camiones sin problemas. Yo llegué el viernes, amigos, vino en el jueves, ya pasamos varios camiones. Ahí tengo otro camión atrás. Estamos repartiendo toda la ayuda que podemos a nuestra gente y a la gente de aquí de Acapulco. No es verdad, yo no sé si robaron a alguien, como ves, pasa, pero vimos ayuda de la guardia, vimos ayuda de la marina. El problema está sobrepasado para quien sea. Esto es una destrucción total. Acapulco está muy mal. Hay que ayudar a la gente, no detengan la ayuda, manden ayuda, no tengan miedo. El gobierno no quita nada, no necesitan amparos, no necesitan nada. Ya pasamos varias veces, como repito, y no hay problema. Acapulco necesita ayuda. Bye. Gracias.